¡Adiós! Habrá que estuve en mi boca como tu sonrisa Y voy a rolar como la iglesia entera y obrisa Hasta que no lo tienes tanto que No es esa mañana ni después Hasta que no te olvides Voy a marcar cantando Con fuego entre mis brazos Hasta que no olvides Hasta que no olvides Y de pronto olvides en las dos Última de mi grande amor Hasta que no olvides Hasta que no olvides Hasta que no olvides Hasta que no olvides Y voy a rolar tu sueño en la nuada Hasta que no olvides Hasta que no olvides Y de prontoluís Hasta que no olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre mis brazos Hasta que no olvides Hasta que no olvides Que me rompa en ti el rayo Tu mi madre grande hago Hasta que no olvides Hasta que no olvides Voy a amarte tanto, tanto Tu cuerpo sobre la pared Voy a amarte tanto, tanto Hasta que no olvides Hasta que no olvides Voy a amarte tanto, tanto Tu cuerpo sobre la pared Como fuego entre mis brazos Hasta que no olvides Hasta que no olvides Y te rompa en ti el rayo Y te rompa en ti el rayo Y te rompa en ti el rayo Con ti el rayo grande hago Hasta que no olvides Hasta que no olvides ¡Gracias!